Hola, soy Valerie de American Honda. En este video le mostraré cómo calibrar un sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos indirecto, o TPMS, utilizando estos botones del volante de la dirección y la interfaz de información del conductor. Es un proceso simple y fácil de realizar. Un TPMS indirecto no utiliza sensores de presión de neumáticos montados en las ruedas. En cambio, utiliza principalmente los sensores de velocidad de las ruedas de los vehículos para monitorear y comparar las características de los neumáticos mientras se conduce. Si determina que un neumático o varios están significativamente desinflados, enciende el indicador del TPMS de baja presión de los neumáticos para informarle al respecto. Debido a que aprende las características de cada neumático, el TPMS debe calibrarse o no funcionará como debería. La calibración significa simplemente que el TPMS aprende las características del neumático mientras se conduce. La calibración debe realizarse siempre que ajuste las presiones de un neumático o de varios, los rote o reemplace. Si no lo hace cuando es necesario, el indicador del TPMS de baja presión de los neumáticos se enciende y permanece encendido después de la conducción. Antes de comenzar esta calibración, hay algunas condiciones que deben cumplirse. El vehículo debe estar detenido con la transmisión en neutro si tiene transmisión manual o en estacionamiento si tiene CVT. Los cuatro neumáticos deben ser del mismo tipo y tamaño y estar ajustados a la presión de inflado en frío recomendada en la etiqueta de la columna de la puerta del lado del conductor. Y por último, el arranque debe ponerse en la posición de encendido. Comencemos. Primero presiono el botón Información. Luego selecciono Configuraciones del vehículo utilizando los botones de flecha y presiono el botón de Ingresar. Esto me lleva a la pantalla de grupo donde veo la calibración del TPMS. Luego presiono el botón Ingresar que me conduce a la pantalla de configuración donde puedo seleccionar Cancelar o Calibrar. Selecciono Calibrar utilizando los botones de flecha. Luego presiono el botón Ingresar una vez más. Entonces veo un mensaje de inicio de calibración. Y eso es todo. El TPMS termina automáticamente la calibración después de unos 30 minutos de conducción acumulada yendo a una velocidad de entre 30 y 65 millas por hora. En este video mostré los pasos básicos, pero si desea obtener más información al respecto, solo consulte el manual del propietario. Soy Valerie y gracias por ver este video.